Tenemos un problema tan grave que son de seis compañeros que tienen retención de pago, tienen un año, dos meses sin cobrar. Entonces no es justo que le sigan dando largas y largas, que porque no presentaron la evaluación. La evaluación no es obligatoria, que quede bien claro, la evaluación no es obligatoria. Y es opcional. Aparte de esto, en Veracruz, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, no va a permitir la evaluación en Veracruz. No pueden obligar a los compañeros, no pueden obligar a los compañeros a que hagan la evaluación. Otra de las cosas, están infringiendo la ley porque no tienen por qué retener su salario. Los compañeros están trabajando, en ningún momento han dejado de trabajar. Están trabajando sin cobro. Un año, dos meses. Entonces no es justo. Nos dicen que ahorita nos tienen hasta dos mesas para dialogar. Nosotros no venimos buscando diálogo, venimos buscando soluciones. Que eso no es de ahorita, que ya tiene bastante tiempo tocando puertas, está en mesas y hasta ahorita no hay solución a nada. Y si ha habido solución, son cosas que ahora sí a cuentagotas. No ha habido solución. Si nos escuchan, si nos atienden, pero nos atienden nada más de palabra, nada más de boca, porque soluciones no hay, nada ha caminado.